Esto fue lo que publicó la cuenta oficial para anunciar la contratación de Florian Toda, perfil Tigres, creer que siempre es posible. Bienvenido Florian Toda a Tigres, hashtag esto es Tigres. A ver, a sus 28 años de edad todavía proveniente del Olympique Marseille que dijo, no, todavía estoy aquí para terminar los partidos que restan de la temporada. Hubo ahí unos aficionados que le reclamaron el hecho de que lo anunció antes de terminar la temporada, tanto para su ex equipo como para ahora su futuro equipo con los Tigres. Dionisio, ¿cuál fue tu reacción al ver esta contratación francesa para los felinos? No, 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 muy bien, muy bien, a Tigres como institución. Ahora, me queda claro, viendo los números de Florian en su momento, prácticamente una aventura de 13 partidos con Newcastle, no le fue bien que lo había comprado y después lo terminó prestando justamente al Olympique de Marsella y donde ha tenido sus mejores años, de hecho en la 2017, 2018, justamente previo al Mundial, hizo una gran cantidad de goles y también de asistencias y eso le sirvió ser convocado también por Didier Dechamps y estar en el equipo que terminó siendo campeón del mundo. Yo creo que desde el rendimiento y lo que le pueda dar este jugador, no hay ningún tipo de peros y yo espero mucho de él y no, y quiero pensar que también cierta influencia de André Pierre Gignac ya sea para hablar con él, convencerlo y también para decirle a la directiva. Lo que sí me queda claro es que esto termina siendo un golpe de la nueva directiva, un golpe en la mesa, pero también termina siendo un distractor, ¿para qué? Por todo lo que se ha venido hablando de cómo termina saliendo el Tuca, de cómo se han deshecho del Tuca, donde han sido criticados severamente, entonces tenemos que dar un golpe de autoridad, trayendo un buen jugador, pero que al mismo tiempo nos sirva de distractor. ¿No? Tal como en su momento lo hacía antes Florentino Pérez, en todo fracaso, a los tres o cuatro días, venía la bomba y terminaban contratando el Real Madrid al jugador importante y por muchos millones. Lo mismo acá, lo mismo acá. Entiendo la contratación desde lo deportivo, pero a mí nadie me quita de la cabeza que termina siendo también un distractor por lo que ha hecho esta nueva directiva en el caso del Tuca. Cuando mi esposa me haga mal de comer, Cristina, le voy a decir que me haga distractores de tres millones de dólares a mí. Un distractor de esos. Me salió mal el arroz, pero acá hay tres millones. No pasa nada, hijo. Te perdono todo. Entonces también lo ves de esta forma, Chelis. No, es una muy grande contratación a nivel pantalón largo. Se avivan, el que se haya avivado, no sé qué directivo, me imagino que el nuevo, se avivó porque otros equipos lo querían, todo lo que tú me digas, muy buena. Muy bien se movieron ejecutivamente. Ahora, necesito un lateral izquierdo, que no se olviden que necesita un lateral izquierdo, que a Ayala no lo tienen, que les hace falta un central, que necesitan un recambio en la media cancha, que necesitan a alguien más por el lado izquierdo. O sea, sí, es estupenda la contratación, pero necesitan más jugadores complementarios y estructurales. Sí, es que si lo que vimos esta temporada de Tigres, Dionisio, quizás podríamos entender lo de Chelis, que quizás no le hace falta necesariamente contratar a otro delantero, sino reforzar el medio campo o la misma defensa. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Chelis? Es que es impensable lo que vemos de Tigres, ¿no? Impensable de que, aunque tenga un plantel limitado, pero tiene un plantel en varias posiciones con calidad. Muy bueno. Sin calidad. Entonces, yo no puedo entender de la manera en que sobre el final de la temporada entró en el repechaje. Ni siquiera, digamos, bueno, es que quedé séptimo, o es que quedé quinto, o es que me metí como cuarto. No, 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 que es por lo menos donde se tendría que meter este plantel, como cuarto de la liguilla. Si vemos lo que ha hecho Larcamón con Puebla, ¿no? En un plantel que tiene sus limitaciones, pero que juega de visita como de local, a lo mismo. No hay pretextos. No hay pretextos, claro, y sin complejos. Entonces, sí es impensable ver esto, pero también comparto con Chelis, antes de pensar en Florian Tuve, tuvieron que pensar en otras posiciones que viene sufriendo desde hace años Tigres. Ya lo dice Chelis, un lateral izquierdo, perfecto. Pero también tienes que ir pensando qué pasa en el medio campo. Ahí donde está Pizarro y donde está en Carioca, también ya necesitan. Tienes que pensar, aquí ya no es el mismo. Entonces, de los centrales, ¿cuántos problemas ha tenido Tigres en las centrales? Hoy se habla mucho de Diego Reyes y de Salcedo, pero insisto, estos dos jugadores mexicanos que ya fueron a Europa y que terminaron regresando. A ver, siguen quedándose cortitos, ¿eh? Siguen quedándose cortitos. Y lo que mencionan los dos, también le está cobrando bastante caro a Tigres esta temporada de Chelis, porque estábamos esperando que levantaran las últimas jornadas como estamos acostumbrados. ¿Qué esperas hoy, después del anuncio de Tomá, de la salida particularmente de Tuca Ferretti, para intentar eliminar ahora a los de Diego Coca con el Atlas? No, es que el día de hoy también me imagino que van a salir incompletos. Yo creo que tiene más el rico cuando empobrece y hoy es Tigres. Esperemos que se le hayan recuperado por lo menos dos, que la semana pasada no los tenía recuperados y de alguna manera, en alguna generalidad, sacar el partido a un equipo Atlas que hombre, sí lo hace, sí lo está haciendo bien, pero yo quiero entender que es más Tigres. Tendría que ser más Tigres. Sí tendría que tener problemas, pero tendría que pasar Tigres de eliminatoria. Si no, ya... No, no, qué feo. No quiero este final para el señor Tuca. Verdaderamente no lo quiero. Sí, merece un mejor homenaje, ¿no, Dionisio, para cerrar? Rápido. Sí, Cris, hay que recordar que un empate al final de los noventa minutos nos vamos a penales. Y desde ahí veo la ventaja de Nahuel Guzmán. Y no me caería que de pronto a los Tigres se pueda jugar un empate a cerrar. Pero no hay penales, ¿eh? A los Tigres y no a los Atlas. Pero no hay penales, Dionisio. No, sí, sí, sí hay penales, este... ¿Seguro? Sí, artículo veintidós del reglamento. Empate en noventa minutos definen desde la vía penal. Ah, yo pensé que no, que por la tabla ganabas. Ok, ok. No, no, no. Que sería lo... Fíjate, sería lo ideal y sería lo justo. Tal como se aplica a partir de los casos del final. ¿Qué vende más? Penales también. Penal. Penal con cerveza, más cervezas. Penal. Penal. Penal.